Muy bien, y ahora sí estamos listos ya con el Dr. Zambrano, el neumólogo, y vamos a hablar acerca de la estenosis tracheal. Y usted va a decir, ¿qué es eso? Le quiero contar que eso es una de las consecuencias del COVID. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto que esté con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un placer estar acá compartiendo un poco de lo que hacemos día a día, ¿no? A ver, mi querido doctor, ¿esto es una consecuencia del COVID, la estenosis tracheal? Sí, mira, primero te quiero comentar, el COVID nos ha dejado una cola de cometa. En realidad, un sinnúmero de secuelas, tanto respiratorias como cardiológicas, inmunológicas, en fin. Y dentro de las respiratorias tenemos las pulmonares, que son una secuela que tenemos mucha preocupación, que es la fibrosis pulmonar a largo plazo. Pero hay una secuela que nos hemos olvidado y que es la estenosis tracheal. Es un problema de la vía aérea, ¿sí? Y en realidad no es una secuela como consecuencia del COVID, propiamente dicho. Es una consecuencia de las personas que estuvieron intubadas. Ah, ok, porque hablamos de la trachea, como su nombre lo dice, ¿no? Exactamente. Las personas que estuvieron intubadas por un motivo, ya sea COVID, una neumonía, o que están intubadas por otra causa, ellos pueden desarrollar una estenosis tracheal. Generalmente es cuando la intubación se prolonga más de 14 días o llegan a una tracheotomía. ¿Es una inflamación? ¿Son unos adenoides? ¿Son unos pólipos? ¿Qué es la estenosis tracheal? La estenosis tracheal es una obstrucción. Es un tejido fibrótico cicatrizal. Cuando una persona está intubada, ese tubito que tiene metido adentro de la vía aérea genera inflamación. Esa inflamación a largo plazo va generando como una especie de carnosidades que son cicatrices, ¿sí? Y que obstruyen el paso del aire. Eso se conoce como estenosis tracheal. Ok, ¿y cuáles son los síntomas que esta persona puede empezar a padecer y decir, uy, esto es lo que tengo? Sí, mira, los síntomas van desde tener falta de aire. Primero tenemos que ver el antecedente, ¿no? O sea, ¿me hago así? Claro, exactamente. Primero tenemos el antecedente, la persona estuvo intubada, ¿sí? Eso es fundamental. Segundo, el paciente puede empezar a referir falta de aire conforme pasa el tiempo. Inicialmente puede ser con las actividades físicas, es decir, empieza a correr y empieza a tener más falta de aire que la habitual. ¿O caminar, inclusive? Sí, después cuando ya progresa puede ser caminando, ¿sí? Y después hay algo muy característico que es un estridor. Un estridor es un ruido que se produce por el paso del aire a través de un orificio pequeño, ¿no? Ok. Ahora, doctor, ¿esto es rápido? O sea, ¿la persona estuvo intubada, salió y automáticamente en un par de semanas o es a largo plazo? Mira, generalmente es a largo plazo. Ok. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que toda persona que salió de una intubación o salió de una tracheostomía debería tener un seguimiento, ¿sí? Un seguimiento para realizar una espirometría, una valoración de la vía aérea, en fin. Pero hemos tenido pacientes incluso que después de un año de evolución ellos presentan este tipo de estenosis, ¿no? El último paciente que atendimos tenía un año exactamente de haber estado intubado y haber desarrollado. Y la pregunta del millón, ¿tiene solución? Claro que tiene solución. ¿Cómo? Mira, la solución va desde hacer una broncoscopia rígida, que es introducir un tubo metálico rígido y hacer una dilatación de la estenosis para que el aire pase, hasta una cirugía. La cirugía sería una resección del sitio de lesión y unir áreas de tráquea no lesionada y esa sería una de las soluciones. Perfecto. Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Doctor, tengo que decirle algo antes de irnos. Sí. Se parece a Camilo. ¿Sí se lo han dicho? No. A Camilo, le parece el dibujo. ¿Dónde se parece? Ah, yo no tengo tan... Ah, él me decía Camilo, el doctor. Bueno, allá. No, no, me falta saber tocar el ukelele. Bueno, pero tiene parecido. Bueno, vamos a continuar con más de nuestro programa con Emiliana. Gracias.